Fundamentalmente porque siendo como era el miembro que ha llegado, se había convertido de inmediato en mi maestro Y era yo el que tenía muchísimas cosas que aprender Esta canción, y permítanme el momento cursi, se la quiero dedicar a todos los que han tenido la oportunidad de celebrar La llegada de los recién nacidos, a los padres, a las madres, a los tíos, en mi caso, a las tías A toda la gente que se declara aprendiz de estos pequeños, que han de ser la prioridad de todos Así que para todos aquellos, les canto esta canción, es que ha dejado para un primer cumpleaños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!